Amor ya se conecta Ay, me muero de ganas Y aunque te encuentres lejos No he renunciado a la esperanza de conocernos Y de olvidarme de celulares de cuerpo a cuerpo Te rende suerte a la locura y el deseo De comerte a besos Y ya es hora Que negociamos con el de vida total de mola Que necesito calmar el fuego que me acalora Y se acerbe de ti, tocar el cielo Y vivirlo nuestro Y ya es hora Que terminemos con esa ansia que nos devora Que necesito de tus caricias aquí ahora Y pongamos de fin Pa' vivirlo nuestro Yo con mis sentidos salgo rota Quiero derretirme despacito en tu boca Hoy me marcho para allí Que tengo ganas de ti Dale que te caigo en una sola Te mando un privado Si te dejas conmigo Lo que harías por un bisaví Llegó a la distancia No importa la hora Yo sigo aquí pero no tengo Madrid Yo también quiero verte Tienes ganas de tenerte Hacerte muchas cosas en las camas diferentes Sé que lo mismo sientes Hoy estudia de suerte Por eso voy a hacer que solo a mí Tú siempre pienses Es hora de mí que salgamos del deseo ya Dejemos el juego y lleguemos a la entidad Que se nos quede lo cuerpo pa' acabar tu necesidad Y es que mi cuerpo pide más que otra foto tuya Quiero una noche de pasión que libres de tortura Y acabo con mis dudas Y ya es hora Que negociemos con el fin hasta que demora Que necesito calmar el fuego que me acalora Y sacarme de ti tocar el cielo Y vivir lo nuestro Y ya es hora Que terminemos con esa ansia que nos apura Que necesito de tus caricias aquí y ahora Y pongamos la fin Y ya es hora Pa' vivir lo nuestro Que la casa te la chis Todos mis sentidos se borotan Quiero derretirme despacito en tu boca Hoy me marcho para allí Que tengo ganas de ti Sabes que te caigo en unas horas Todas mis sentidos se borotan Quiero derretirme despacito en tu boca Te ponemos con esa ansia que tengo ganas de ti Dale que te traigo en unas horas